Y como dice el refrán, el que nace para piñata del cielo le caen los garrotazos y es que mire, usted este sujeto que responde al nombre de Gerson Josué Ramírez Juárez acaba de ser detenido por una patrulla del ejército allá en la calle principal de la colonia Jardines de la Ceiba, esto en el departamento de San Miguel, en El Salvador, el cual se hacía pasar por el repartidor de pedidos ya. Pedidos ya es un tipo de compañía, empresa. Es similar a lo que es Uber o el famoso DoorDash en los Estados Unidos. Y a este sujeto se le encontró una cantidad de diferentes drogas, dinero en efectivo, más de mil cien dólares, tres teléfonos celulares y también una báscula donde pesaba sus porciones. Lo que quiero decirle es, toda esta gente que está siendo detenida conoce el régimen de sección y aún así no les importa. ¿Por qué digo yo también de que hay mucha gente defendiendo a los criminales y diciendo, oye, están deteniendo a pura gente inocente, se están llevando a los inocentes a la cárcel? El régimen no lo necesitamos porque es muy duro. El régimen está abusando de la gente, abusando de los inocentes. Y yo pienso, analizo, si el régimen es tan duro, si está llevándose a puros inocentes, entonces esa dureza de ese régimen, significa que la gente al darse cuenta que el régimen es tan duro debería de andar alineada. Pero cuando usted se da cuenta de que estos todavía tienen la audacia de ponerse a hacer estas cosas sabiendo o suponiendo que el régimen está tan duro y haciendo este tipo de cosas, ahí se da cuenta usted que el régimen no está tan duro. Se da cuenta en las acciones de esta gente. Repartidor de pedidos ya, pero en realidad esta era una fachada que utilizaba. Es lo que hacía era distribuir droga por todos lados allá en San Miguel. Se supone que en todos lados hay patrulla, se supone que saben cómo está la ley, cómo está el régimen de sección, cómo está la policía. Entonces, ¿deberíamos nosotros tener o sentir piedad por esta gente? Absolutamente no. No deberíamos. Porque usted puede sentir piedad o pena por alguien que tal vez no conozca la ley. Imagínese que alguien no conoce la ley y comete un error. Es que yo no sabía cómo estaba la ley. Yo no conocía la ley de este país. Yo no sabía las consecuencias de mis acciones. Pero estos conocen absolutamente las consecuencias y aún así no les importa. ¿Qué significa? Que entonces que la ley haga su trabajo y los juzgue y los castigue. Que respondan por sus acciones. Cuando estén allá en el secot desnudos, cuando estén allá en el secot con las manos atrás, así empilados uno tras otro. No tiene por qué venir usted diciendo hoy no te da lástima ver a esos allí. No me da lástima verlos ahí. Para nada. ¿Por qué? Porque conocen la ley, conociendo la ley y conociendo las consecuencias. Aún así hacen todo lo que hacen, hacen toda la maldad, quiebran la ley, cometen crímenes. Significa que es que ellos se merecen ese tipo de trato. Nosotros le damos gracias al presidente Nayib Bukele por ese gran trabajo que ha hecho con el país en materia de seguridad. Entiendo que mucha gente tampoco está de acuerdo en algún otro tipo de cosas. Porque quieren que todo se haga en un momento y no se puede hacer todo en un momento. Pero yo personalmente quiero ser agradecido. Y agradecer el gran trabajo que ha hecho liberando al país de las pandillas, de la inseguridad. Porque puedo exigir mil cosas más. Puedo exigirme cosas más. Pero prefiero irme por el lado de el ser agradecido y agradecerle todo lo que el presidente Nayib Bukele ha hecho. Alguien más puede decir también. Oye, pero es que es su trabajo. ¿Por qué tienes que agradecerle si es su trabajo, el trabajo del gobierno? Sí, pero también estuve cuando estuvieron cuatro o cinco presidentes más. Que era su trabajo también mantener a la comunidad segura, mantener al Salvador seguro. Y fue cuando El Salvador se convirtió en la capital del crimen, la capital mundial del crimen, de los asesinatos. Así es de que solo queda darle muchas gracias a las autoridades, a la policía, al ejército, al presidente Nayib Bukele. Y nosotros seguimos como sociedad avanzando. Muchas gracias. Gracias. Gracias.